Buenos días, este es el primer video correspondiente al día miércoles 22 de abril, el tema sigue siendo ecuaciones. Bueno, y lo primero que haremos será leer la información que tenemos al respecto y no sólo vamos a leerla, vamos a tratar de comprender qué significa cada palabra del texto y ahorita vemos para qué. Entonces el inciso A nos dice el triple de un número le restamos 16 y obtenemos como resultado 20. El inciso B nos dice el doble de un número más 5 es igual a 25. El inciso C un número más 10 más 2 menos 5 a qué es igual. Y por último el inciso D escribe una ecuación que describa algebraicamente la siguiente figura. Bueno, se trata de la figura que tienen ahí en sus archivos. Entonces, como dijimos, esto se trata de leer la información y tratar de comprender qué significa cada cosa. ¿Para qué? Pues esto con el fin de construir un modelo matemático por cada uno de estos cuatro incisos y después ese modelo matemático lo vamos a tener que resolver. Todo esto con el fin de aplicar lo que hemos visto durante estas clases anteriores. ¿Ok? Entonces, como siempre, su trabajo va a ser volver a leer cada uno de los cuatro incisos, tratar de entender qué quiere decir cada palabra y posteriormente plantear la ecuación y resolverla. Entonces, hay claro, bueno, hacer también la ecuación de este inciso, como acabo de decir. Y eso sería todo. Entonces, nos vemos en el siguiente video para ver, como siempre les digo, una posible solución, un posible método de solución a estos problemas.